las aventuras de pinocho de carlo colodi lectura de eduardo figueroa capítulo 13 la posada del camarón rojo caminaron caminaron y caminaron y por fin al caer la noche llegaron muertos de cansancio a la posada del camarón rojo paremos aquí un rato dijo el zorro aunque sea para comer un bocado y descansar un poco a medianoche volveremos a arrancar para llegar mañana a la madrugada al campo de los milagros entraron en la posada y se sentaron los tres a la mesa pero ninguno tenía mucho apetito el pobre gato sintiéndose muy indispuesto del estómago no pudo comerse más que 35 salmones con salsa de tomate y cuatro porciones de mondongo a la parmesana y como le pareció que el mondongo no estaba lo suficientemente sazonado tuvo que pedir tres veces mantequilla y queso rallado el zorro tampoco quería más que picotear alguna cosa pero como el médico le había impuesto una estricta dieta tuvo que contentarse con una simple liebre dulce con un ligero acompañamiento de pollitos engordados y gallitos de primer canto después para cambiar de sabor pidió un plato combinado de perdices palomas conejos ranas lagartijas y uvas del paraíso y después no quiso nada más la comida le causaba tal rechazo decía que no podía ni probar bocado el que menos comió fue pinocho pidió una tajada de nuez y una esquina de pan y dejó las dos cosas en el plato pobre muchacho con la mente siempre fija en el campo de los milagros se había pescado una indigestión anticipada de monedas de oro cuando terminaron de comer el zorro le dijo al posadero deme dos buenos cuartos uno para el señor pinocho y el otro para mí y mi compañero antes de retomar el camino vamos a echar un sueñito pero recuerde que queremos despertarnos a medianoche para seguir con nuestro viaje o si señores respondió el posadero y le picó el ojo al zorro y al gato como diciéndoles ya entendí apenas pinocho se metió en la cama se quedó dormido y empezó a soñar y en el sueño le parecía que estaba en medio de un campo y este campo estaba lleno de arbolitos llenos de racimos y estos racimos estaban cargados de monedas de oro que balanceándose al viento hacían zin 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 como si dijeran el que nos quiera que nos agarre pero cuando pinocho estiró el brazo para agarrar a manotadas todas esas hermosas monedas de oro y ponérselas en el bolsillo se despertó de repente con unos golpes violentos que sonaron en la puerta del cuarto era el posadero que venía a decirle que ya era medianoche y mis compañeros ya están listos le preguntó el títere hay más que listos señor se fueron hace dos horas y por qué estaban tan apurados porque el gato recibió un mensaje de que su gatito mayor estaba enfermo de hinchazón en los pies y su la cena usted que cree esas son personas demasiado educadas para ofender de esa manera a su señoría lástima me hubiera gustado bastante esa ofensa dijo pinocho rascándose la cabeza después preguntó y dónde dijeron que me iban a esperar estos buenos amigos en el campo de los milagros mañana por la mañana al despuntar el día pinocho pagó un peso por la cena de él y sus amigos y se fue caminando en realidad podríamos decir que se fue tropezando porque fuera de la posada estaba tan pero tan oscuro que no se veía nada en el campo alrededor no se oía ni hoja moviéndose de vez en cuando solamente algún pajarraco nocturno atravesaba el camino de un arbusto al otro y batía las alas en la nariz de pinocho que del miedo daba un salto hacia atrás y gritaba quién anda ahí y el eco de las colinas circundantes repetía desde la lejanía a quién anda ahí quién anda ahí quién anda ahí en el camino vio en el tronco de un árbol a un pequeño animalito que relucía con una luz pálida y opaca como una mariposa dentro de una lámpara de porcelana quién eres le preguntó pinocho soy la sombra del grillo parlante respondió el animalito con una voz muy débil que parecía venir del más allá qué quieres dijo el títere quiero darte un consejo devuélvete y llévale las cuatro monedas que te sobran a tu pobre padre que llora desesperado por no encontrarte mañana mi papá será un gran señor porque estas cuatro monedas se convertirán en dos mil no te confíes niño mío de aquellos que prometen volverte rico de la noche a la mañana por lo general son locos o estafadores hazme caso devuélvete no yo quiero seguir andando es muy tarde quiero seguir la noche es oscura quiero seguir el camino es peligroso quiero seguir recuerda que los niños que siempre quieren satisfacer sus caprichos tarde o temprano se arrepienten uff siempre las mismas cantaletas buenas noches grillo buenas noches pinocho y que el cielo te proteja del rocío y de los asesinos dichas estas palabras el grillo parlante se apagó de repente como se apaga una vela soplándola y el camino quedó más oscuro que antes